Tenemos una información sobre el caso del niño Lorenzo. Exactamente, eso lo quería también, quería abundar sobre eso, señores. Usted preste atención que en el día de hoy le vamos a estar adelantando qué está ocurriendo en silencio en el caso del niño Lorenzo. Usted no se lo puede perder. Hay unas fichas moviéndose. ¿Qué está pasando allá adentro? Nosotros estamos enterándole. Usted no se va a quedar atrás. Así que bien pendientes hoy a Dando Candela. Ahí se están moviendo las fichas de manera muy, pero que muy interesante en el caso de Lorenzo. No pierda las esperanzas, señores. Se está trabajando y en Dando Candela. Tenemos qué es lo que está pasando y usted se va a enterar hoy. Así que no se muevan de ahí diciendo que el caso del niño Lorenzo va lento, pero a un paso firme. Eso es así, Alexandra. Hay mucha gente que ha perdido hasta las esperanzas en que este caso se resuelva. No, pues miren, no. Como dice Alexandra, este caso se está moviendo más de lo que usted y yo imaginábamos. Sí, porque llega información de que esta semana precisamente altos funcionarios, gente con buen rango, han estado reunidos en Forense, analizando y dilucidando todo lo que ocurrió esa noche a raíz de la investigación. Señores, y dicen que hay cosas sumamente interesantes por revelarse en los próximos días, puede ser semanas, no sabemos cuándo, lo importante es que sí se está moviendo la situación allá adentro. Y información que acaba de llegar, señores, que estoy recibiendo la mi celular ahora mismo. Hay una segunda reunión, hubo una segunda reunión en el día de hoy precisamente, y supuestamente hoy se reunieron todos los jefes de agencias gubernamentales relacionados al caso del niño Lorenzo. La información, señores, es sumamente, podríamos decirle, es de muy buena fuente. Y lo importante es que esto se está moviendo. Lo están haciendo muy alejados de lo que es la prensa, los periodistas, porque quieren trabajarlo en silencio. Pero obviamente todo esto llega dando candela a nosotros, nos han llegado las dos reuniones que han tenido. Y para que sepan que estamos bien, pero que bien pendientes a todos esos que se han estado reuniendo. Así que le agradeceremos. Por favor, compartan la información que puedan revelar para que el país sepa que aquí se puede esperar solución en este caso. Pero, mientras, por otro lado, una de las licenciadas que está trabajando el caso para Ana Cacho, la licenciada Brenda Berrío, todos saben que recientemente tuvo un incidente en el que, por una persecución, entró en una crisis nerviosa y una serie de otras situaciones, que la ha puesto en una posición, una situación muy difícil, según la información que trasciende. Después hemos recibido información de que al momento continúa todavía en su hogar, continúa bajo tratamiento y medicamentos, ya que la situación de la licenciada aparentemente ha sido más seria de lo que parecía. Y estamos al pendiente de su situación, a ver qué fue lo que pasó. Y según la información, ella hasta convulsó en el hospital a raíz de la ansiedad, los nervios y la situación por la que le tocó vivir, que hiciéramos tener más información para corroborar si esto en efecto fue así, eso de las convulsiones, entre otras cosas. Así que nos mantendremos al tanto de qué es lo que está pasando, pero qué cosas más extrañas y empezaron a ocurrir por el otro año. Sí, la licenciada está bajo mucha presión. Licenciada, si no aguanta el calor de la cocina, para afuera, porque esto está empezando ahora mismo. Y al licenciado Casanova también le vienen unas querellitas, unas quejas en el ámbito criminal y civil, según esta fuente, alegadamente, según se radicó una queja contra las licenciadas, va contra Casanova también. ¿Pero por qué entonces Casanova, si Casanova salió de este caso? Lo que vengo diciendo ese día, lo mejor de este caso viene por ahí. Y la parte de Medallí va a impugnar y va a llevar esto a todos los ámbitos que pueda llevarlo. Impugnar a esos abogados en todos los foros que él pueda. ¿Casanova entró y salió con un celaje de este caso? Después de la bailadita. Bueno, la bailadita ya habían pasado casi un año que no estaba en ese caso. Pero, y, Alexandra, me reitero, lo mejor viene por ahí. Cuenta, cuenta, cuenta. Estamos cortados, seguro llega. Estamos diciendo, seguro llega, ¿verdad, Saúl? Seguro que sí. Bueno, yo pienso que si la investigación está tan adelantada y van a erradicar casos, puede ser una de dos alternativas. Que acusen a la Cacho de negligencia y de maltrato de menores, dejándolo del asesinato a un lado. O que acusen a alguien de asesinato. Y si acusan a alguien de asesinato es porque alguien se va a hacer testigo del pueblo y va a pedir inmunidad para hablar. O que esperen tener ambas, lo de la asesinato y la negligencia, todo bien sólido y probado y radicar las dos a la vez. Eso sería un palo de casos. ¿Y qué es lo que tú dices, Julio? Que lo mejor viene por ahí. Ahí está, bueno. Toma el carpet para que se lo explique. Seguiremos pendientes al caso del niño Lorenzo.